Otra cosa, nuestra idea es hacerlo en cartón JJXM30 corrugado de doble ganzoni, que ese me dijeron que barri bien. Y la foto de tapa puede ser un gato montés del norte de la Amazona con un yogur descremado en una pata y la otra pata tiene que estar como dándole vuelta al disco y tiene que tener el dedo levantado, el pulgar, como que está todo bien, viste. O sea, vos das vuelta al disco y tenés que sentir que está todo bien con ese gato montés. El gato montés se tiene que transmitir que está todo bien, siempre. Y si no tenés el disco en la mano, también tiene que pasar eso. Gracias. 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 Gracias.